Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, te voy a empezar hablando del tema ¿Renunciará María Corina? ¿Realmente María Corina va a renunciar a última hora? Ahora, el día de ayer recibí notificaciones de varios lados, entre esos por las redes sociales compartió Vladimir Villegas una información Vamos a ir hilando el proceso y al final ponemos las palabras de María Corina para que saquemos conclusiones, ¿les parece? Bueno, primero que todo el día de ayer, el periodista Vladimir Villegas, alguien a quien a veces uno le cree y otras veces no Ustedes saben que él jala para el otro lado, me refiero al régimen Informó la mañana de ayer, el jueves 14 de marzo, compartió en su cuenta de X que existe la posibilidad de una candidatura unitaria con el respaldo de María Corina Machado ya que admite que ella no podrá inscribirse en el Consejo Nacional Electoral Me cuentan sobre una reunión entre la candidata con el coordinador de la plataforma unitaria Omar Barbosa la ficha clave de Manuel Rosales También agregó que hay muchos obstáculos e interrogantes y la pregunta es, ¿bajo cuál mecanismo se escogería una opción alterna? ¿Encuestas? ¿Consensos? ¿O lo que decida María Corina? Yo considero que la tercera es la que se necesita porque si utilizan encuestas, ahí volvemos otra vez a hacer una especie de primaria que no va a llegar a ningún lado, si lo hacemos por consenso vuelvo y repito, Barbosa va a jalar hacia Rosales porque a él le conviene y aparte de eso al régimen también le conviene que sea Manuel Rosales sabemos que si le escogen a Manuel Rosales, así María Corina lo señale, lo bañe, lo unja con aceite haga lo que sea, la gente no va a salir a votar por Manuel Rosales porque todo el mundo sabe que él es un alacrano, un vendido bueno, de todos los epítetos que le pueden agregar a ese personaje epítetos descalificativos que el que escoba María Corina, bueno, yo creo que el que escoba María Corina aclaro, no es Lorenzo Mendoza dejen de estar repitiendo mentiras Lorenzo Mendoza todavía no va a ser presidente ya él lo ha dicho, lo ha aclarado, lo ha ratificado no va a ser presidente porque él no va a poner en riesgo las empresas polar y el trabajo de muchos venezolanos que reciben beneficios de empresas polar de manera directa e indirecta y hablo de miles de venezolanos que reciben apoyo por parte de empresas polar y que obviamente él dijo que en este punto donde no hay una democracia el no va a lanzarse presidente no descartó que en un futuro lo haga pero cuando las condiciones estén dadas y hasta el momento, vuelvo y repito no está que hay gente que para viralizar se dijo que María Corina habló con Lorenzo Mendoza y Lorenzo Mendoza se va a lanzar mentira, eso es totalmente falso no repitan mentiras bien además Vladimir Villegas ratificó que el abandono de la ruta electoral electoral se da por descartado es allí donde entramos en una encrucijada pero entonces si ella no descarta la ruta electoral me está dando a entender que no va a elegir a nadie no se interpreta así Villegas se planteó el interrogante otro obstáculo es el de las tarjetas de los partidos ¿cuántas y cuáles sobrevivirán a la guillotina en el CNE? y por supuesto que la inhabilitación sucesiva de los candidatos está en el librito de las posibilidades es decir que el candidato que ella nombre quede inhabilitado como pasó en Barinas con Mr. Burundanga cuando a él lo inhabilitaron y puso a su esposa y él y de una vez el CNE inhabilitó a la esposa y después pusieron al jefe de campaña de él y también lo inhabilitó el TSJ y automáticamente empezaron las inhabilitaciones hasta que escogieron al actual gobernador que se había lanzado a concejal y había ganado y como estaba habilitado por el CNE no podían deshabilitarlo a última hora esa fue la estrategia ¿pasará aquí lo mismo? no lo sé tenemos claro la información que dijo Juan Guaidó que él compartió con todos de que María Corina estaba pensando ir el 21 de marzo a inscribirse sí o sí acompañado por personas que la iban a respaldar en las calles en todo el país en manifestación de apoyo todavía no tengo información del equipo de María Corina Machado porque hasta hace tres días que ella estuvo en Barinas en perdón en el estado Carabó que ella estuvo en Carabó supimos que ella dijo allí muy claro que ella no se iba a retirar y que no iba a nombrar a otra persona vienen las revelaciones de Villegas vuelvo a repito creíbles no creíbles no lo sé todavía pero en esas revelaciones menciona que quizás hubo un acuerdo con Barbosa porque está claro de que ella no va a poder competir bien vamos a escuchar lo que dice María Corina Machado el día de ayer y saquemos conclusiones de lo que ella ha dicho ¿les parece? préstenle atención y ya volvemos hay muchas personas fuera del país que quieren pasar la página de Venezuela y decir bueno aquí ya no hay nada que hacer Maduro se va a quedar por las malas porque por las buenas no hay manera por las buenas sería una derrota monumental electoral y estas personas o estos actores lo que desconocen es lo que esto significaría ese escenario para Venezuela para la región para Occidente para Argentina en particular hoy esto significaría en el corto plazo la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora más grande que hemos visto hasta ahora la gente me lo dice no se va porque tiene una esperanza si Maduro se impone por la fuerza la región va a ver una presión migratoria como nunca antes ha visto pero va a ser la consolidación sería la consolidación también de un sistema de mafias que ha ofrecido nuestro territorio como santuario a las actividades del cartel de Sinaloa al ELN y a la guerrilla colombiana en sus distintas manifestaciones a las bandas del crimen organizado que ya llegan al sur y al norte de este continente y desde luego Venezuela como puerta de entrada y como garantía de operación nada más y nada menos que a los regímenes de Rusia y de Irán que son grandes aliados de Maduro esto representaría un escenario de terrible impacto para todos los países de América Latina y especialmente sé lo que significaría para Argentina bien como lo han escuchado señoras y señores María Corina plantea lo que dicen otras personas hay gente que asegura que Nicolás Maduro se va a mantener a la fuerza y ella describe el escenario ella le dice a todo el mundo tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional lo que implicaría dejar que Maduro se perpetúe seis años más es decir pasada las elecciones el 28 de julio los venezolanos al ver los resultados y al ver que no hay un cambio de país yo diría que de agosto en adelante empezaría una diáspora de venezolanos que podría duplicarse y por qué no hasta triplicarse porque yo creo que más de un venezolano quiere libertad y quiere libertad a las buenas o a las malas pero queremos libertad y si la comunidad internacional se comporta como ha dicho Fernando del Rincón se sigue comportando como un observador que no siente insensible que ve como el gato juega con el ratón mientras se lo va a comer y no hace nada lo que significa es que para Estados Unidos Colombia y otros países serán visitados por muchos venezolanos los países con xenofobia lamentablemente pues seguirán viendo venezolanos llegar no es la culpa nuestra realmente nosotros no queremos abandonar el país pero si nadie hace nada muchos van a buscar esa salida llenar el el globo terráqueo con venezolanos que hasta el rincón allá en Jimbuti que es un país de la ventana 1040 muy pequeño esté lleno de venezolanos país musulmán árabe donde sea en cualquier lugar de la patagonia en cualquier lugar de nuestro hemisferio de cualquier continente vamos a llegar porque la gente no se va a aguantar esta situación 6 años más mira lo que estamos viviendo hoy en día con la electricidad eso está terrible en el estado Tachira lo quitan 10 12 horas al día en Maracaibo 12 14 16 horas diarias y está Manuel Rosales con 189 contratos pero él va a resolver el problema cuando sea presidente y cuando sea presidente se da a quitar las elecciones el negocio bajo la mesa y todos los venezolanos siguen con Maduro 6 años más entonces según lo que hemos escuchado María Corina en su mensaje no afirma ni niega que vaya a renunciar a última hora su mensaje siempre es hasta el final también yo he dicho que ella va a seguir dando la pelea siempre y cuando esté libre siempre y cuando no logren apresarla ella va a estar dando la pelea porque ella sabe lo que se le viene a Venezuela ahora yo te pregunto a ti según lo que hemos visto de lo que ha dicho Vladimir Villegas y de lo que ha dicho María Corina tú crees que María Corina a última hora desista y nombra a un candidato alguien que la sustituya o cuál será según tú la reacción de María Corina obviamente no eres adivino ni yo tampoco pero cuál sería tu criterio qué es lo que tú crees que va a ser María Corina al final bien con esta me despido señoras y señores no sin antes recordarte que la plataforma de autodidactamillonarios.com ya tiene 1400 cursos para su uso así que si te interesa adquirir alguno de nuestros cursos esta semana por estos días tiene un 50% de descuento así que visita autodidactamillonarios.com si quieres emprender algo en tu casa o quieres aprender algo por si te vas de Venezuela o de cualquier país poderlo usar así que empieza a hacer dinero desde tu casa ahora mismo bien ahora sí me despido un abrazo rompe costillas no olvides dejarme tu comentario regalarme un like y si todavía no te has suscrito al canal suscríbete te recuerdo que me puedes seguir por telegram si no quieres perderte ninguna noticia allí subo todas las noticias de todos los días no te pierden ninguno en telegram búscame como filósofo777 bendiciones gracias gracias Gracias.